Después de más de una década de matrimonio, Esmeralda Palacios y Facundo, separaron sus caminos, decisión que parece fue lo mejor, ya que mientras el comediante ejercita su físico, su exesposa luce más radiante que nunca. Y es que el cambio es notorio, pues tan solo con entrar al Instagram de Esmeralda cualquiera puede entender por qué ostenta 215.000 seguidores. De hecho, su más reciente selfie fue la que dejó más claro su tremendo cambio, pues aparece una esmeralda delgada y con un físico de tentación, o es lo que ven sus admiradores. Has transformado tu cuerpo y vida. Te felicito, guapa, eres una fregona, ahora sí, guapísima, luces bellísima, eres la mejor, me encanta tu pelo, te ves hermosa con tu nuevo look, y más similares. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.